Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a los medios de comunicación. Agradecer su presencia aquí para darnos la oportunidad de presentar el segundo Belén que organiza el Cabildo de Procesiones de Totana. Es el segundo Belén solidario, como no puede ser de otra manera, viniendo de una organización religiosa como es el Cabildo de Procesiones. Se va a inaugurar el próximo día 3 de diciembre y va a estar abierto hasta el 4 de enero con distintas actuaciones que ahora os va a informar la vocal de formación. El Belén lo han confeccionado, la vocalía de formación, juventud y caridad del Cabildo y está repleto de actos que a continuación os van a informar la vocal. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. La inauguración, como ya ha dicho Adela, será el día 3 de diciembre, después de la misa de 12, siempre serán 12 y media una, más o menos. Ese día tendremos la actuación de la banda del Mazapá y la agrupación musical de La Verónica. Por la tarde el horario será de 6 a 9. Ahora yo voy a decir los días que tenemos actuaciones. El miércoles 6 de diciembre, creemos que vamos a tener una, pero como no estamos todavía, no nos lo han confirmado, pues queda ahí. El viernes 15 de diciembre, los gauchos. Sábado 16, coro Santa Cecilia. Viernes 22, los pipirigallos. Miércoles 27, los lecheros. Viernes 29, los chateros. Bueno, de momento esas son las cuadrillas que tenemos que confirmar, pero sabemos que en Totana hay muchas más, entonces estamos abiertos para cualquiera que nos quiera acompañar, estamos aquí. De momento esa es mi información. Este año el Belén se titula La pasión que une al mundo. Cuando veáis el Belén entenderéis el significado también del nombre del Belén este año. Se publicitará todo por redes y las distintas actuaciones también se publicarán en las redes sociales para que todo el mundo esté atento y pueda acudir a todas o a las que más le apetezca de las que se vayan a hacer. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Por añadir un poquito más a lo que ha dicho la vocal Isabel, además de esos días que ya ha mencionado que estará abierto el Belén con actuaciones de cuadrillas, también estamos abiertos y mandaremos la invitación a los diferentes colegios en Totana para que, como ya hicieron el año pasado, nos puedan visitar en grupos. Daremos un teléfono de contacto y un correo para que puedan contactar con nosotros y cuadremos el día en el que puedan venir a visitarnos. Porque además este año, como innovación, además del Belén, que es en sí la actividad principal del Cabildo, que es, como ha dicho Adela, la pasión que une al mundo, este año hemos llenado este Belén o esta exposición de muchas sorpresas. Lo hemos hecho muy animados y muy contentos porque, bueno, somos la vocalía de formación y de juventud del ilustre Cabildo Superior de Procesiones, pero bueno, eso lo podemos trasladar a todos los ámbitos y queremos que los niños vengan y disfruten tanto como los mayores. Así que, pues bueno, os animamos a todos, por supuesto a los más jóvenes, pero a cualquier persona de Totana, sea Nazarena o no, a que venga, nos visite, a que venga el Cabildo, si es que aún no lo ha visitado y aproveche para disfrutar de esta actividad que hemos preparado con mucha ilusión y con muchas ganas. Y creo que eso es todo. Así que, muchísimas gracias. Queda por añadir, perdón un momentito, que este año el motivo solidario, igual que el año pasado fue la recogida de alimentos y juguetes, pues este año hemos cambiado un poco el sistema y va a haber una hucha solidaria. Una vez que se termine el Belén y se vea lo que se ha recaudado, que ojalá sea bastante, pues se donará a alguna asociación de Totana, todavía no hemos decidido, a cualquiera de las asociaciones que necesitan de ayuda económica y de eso se trata este año, la solidaria del Belén del Cabildo, de una hucha solidaria para luego poder donarla a una asociación que necesite de la ayuda de todos. Ahora sí, muchas gracias. Muchísimas gracias.